bienvenidos al canal mi diario de jardín en esta ocasión en ideas diseños y estilo hablaremos sobre pared de acento es una pared decorativa que te va a ayudar a crear el ambiente indicado en tu jardín espero que te guste el vídeo y ah 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 las paredes de acento en jardines o terrazas son aquellas que son completamente diferentes al resto de las paredes que le rodean se puede conseguir con pinturas y elementos materiales tanto como plantas maderas o azulejos podemos innovar utilizando diferentes técnicas las que hemos estado aprendiendo en el canal estas técnicas como jardines verticales o el uso de materiales decorativos nos ayudará a crear ese ambiente adecuado ah la idea es volver el espacio más acogedor y que puedas contrastar con los colores creando el ambiente fresco reflectivo y de descanso verás como con diseños ideas y estilo podrás crear ese espacio ideal para ti infrar no no u qué m yo y estas ideas pueden ir acompañadas en paredes en terrazas o balcones Así que no solamente podemos utilizarla en exterior en nuestro jardín, sino también en lugares de interior para recibir nuestros amigos o familiares. También se vale crear el arte indicado de acuerdo a los materiales que tengas a mano. Además, para la pared de acento puedes colocar un papel pintado. Este debe de estar de moda y que haga contraste con los colores que estén en el jardín. Atreverse a jugar con los colores de los azulejos le da forma y textura indicada, creando armonía en ese lugar especial que deseas pasar un momento agradable. ¡Qué ideas tan geniales! Incluso podemos decorar con muebles de ratán. Colocar paneles con grava sintética es increíble. Todo lo que podemos hacer con una pared de acento. Para crear contraste en la armonía de lo que está rodeando el jardín, debemos asegurarnos que los colores, tanto en las plantas como en los materiales de apoyo, sean contrastantes. ¿Sabes lo que es crear profundidad? La profundidad visual es cuando el color del fondo de la pared o los accesorios que utilices para esa pared tengan un color más fuerte que lo demás. Esto creará el sentido intenso de color y te dará la luz que se refleja alrededor. Tendrás la perspectiva de profundidad en cuanto a esa pared que está llamando la atención. Les recomiendo crear primeramente el diseño, debes organizar la idea, elegir los materiales indicados y contar con la mano amiga para crear ese momento especial entre todos en familia. La pared con acentos es una nueva tendencia decorativa. Este tipo de decoración puede proporcionarle a tu jardín el aspecto moderno que tanto anhelas, como un mínimo de esfuerzo. Verás lo importante que será ese espacio adecuado, ese rinconcito en tu hogar con una pared de acento. Gracias por ver este video y por compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.